¿Qué se podrá hacer con tantísima basura? Hay un punto aquí en la Ciudad de México que produce 800 toneladas al día. Ay, ¿quién? ¿Tanto? ¿Quién hace ese tiradero de basura? ¡Qué barbaridad! 800 toneladas cada día. Es un mundo de basura, pero... Sí. Pues en la central de Abasto, manejo de residuos sólidos insuficiente debido al déficit y la antigüedad de la infraestructura para enfrentar cada día este problema. Queda de manifiesto en un informe de la dirección y administración. Separación de basura. Y luego... Conducir... Yo creo que esto podría... ¿Cómo se llama eso? Que compactan los elementos que son producto del campo y luego sirven de abono. Composta. Composta. Eso. Composta. Eso. Se recolectan 17,047 toneladas de residuos sólidos urbanos en toda la ciudad. La delegación Ixtapalapa es la de mayor cantidad de basura, con 3,533 toneladas. Y ahí está precisamente seda central de Abasto, que produce diariamente 800 toneladas. ¡Qué horror! Imagínense nada más, pues que ya se volvió gigantesca la ciudad. Ya no es una ciudad fácil de manejar y fácil de atender cada uno de los problemas que causa ese hacinamiento. No es el tamaño de la ciudad, no lo creo. Hay ciudades más grandes y que producen mucho más basura. Si se lo dejaran a la iniciativa privada, funcionaría perfectamente, si eso se volviera un negocio. Pero desde el momento en que es un negocio para el gobierno o para ciertos grupos, hay grupos en Polanco que no dejan, ¿no? Porque la basura en Polanco no es la misma que la basura en Ixtapalapa. Entonces vale mucho dinero ese mercado. Pero si, por ejemplo, la central de Abasto se manejara de una manera particular, te aseguro, con la mano en el fuego, de que alguien recogería eso y haría compostas, procesaría el papel, el PET, y separaría todo eso y le sacaría una muy buena ganancia. ¿Qué es lo que hacen? Pero lo hacen tan a pequeña escala y con negocios tan viles entre pequeños grupos que no conviene. No, pero el problema es político. Gracias. Claro. Porque de inmediato todos los beneficiados del manejo de desperdicios protestarían y se cambiarían de partido según sus líderes. Claro. Y vámonos. Claro, claro. ¿Cómo se atreven a dejarnos sin fuente de trabajo? Bla, bla, bla. Y pues de acuerdo al gobierno de la capital, es la administración, sobre todo en la central de Abasto, son perradistas, y el beneficio es enorme. Es un negociazo el poder procesar toda esta basura, como lo menciona Manelita, en diferentes rubros. Pero negociazos son de verdad millonarios en muchas partes del mundo, en este procesamiento. Pero aquí no, no solo es a pequeña escala, sino de manera muy primitiva y muy elemental. Los que se enriquecen son los líderes, precisamente, de todos estos. Buenos Aires lanzó una campaña, se envió cero basura. Es decir, todo lo que generan en los hogares, todo era susceptible de ser reprocesado. Se instalaron centros para ese reprocesamiento en distintos barrios y, en efecto, la ciudad dejó de producir esas cargas enormes que se van y se depositan en zanjas o en lugares tiraderos. Bueno, pues creo que les ha funcionado. Es que ese sería el primer paso para lograr realmente éxito en todo esto. El reeducarnos. ¿Cuántas veces voces no se alzaron protestando entre orgánico y inorgánico? Y que el cartoncito habla de que qué sabe qué. Pues es que eso es precisamente lo que va a facilitar el no tener basura en las calles, el no tener basura en la casa con aquellos botes inmensos, los tiraderos en las esquinas, en cualquier barrio, no importa en dónde, en todas partes tiran basura. Y de ahí el poder tener un control en cuanto a botes o depósitos de basura y luego condensar esta sería lo ideal. Y no creo que sea tan costoso. Pero entre que al ciudadano le da flojera, no lo acepta, se revela por fodongo y sucio, y el control que tiene el gobierno sobre esta basura no se puede lograr. Pero no creo que el ciudadano sea tan fodongo. Lo que pasa es que no podemos, si no ponemos el ejemplo, no se puede. Te piden que separes tu basura. Y tú estás viendo cómo el del camión llega y lo avienta todo en un mismo hoyo. Te piden que separes tu pet. ¿Y para qué? ¿Qué ganas tú separando tu pet o separando tu cartón? O tienes que andar buscando el de la basura para que te haga el favor de tirarte tu basura, salvo el intercambio económico de una monedita, una propinita. Porque si no, no, ¿eh? Pues es que también el ciudadano es víctima de eso. No es el que tampoco, el ciudadano no quiera cooperar. La prueba hay, los centros de reciclamiento, va mucha gente, pero no funcionan como deberían y entonces la gente se decepciona y dice, vaya, sea la... Ese es el punto al que lleva. Entonces, porque el nombre al que le tengo que entregar la basura, la revuelve, ya no voy a tener esa precaución. Finalmente, a mí me da una ventaja. A mí me da una ventaja separar la basura. Hasta por comodidad y por higiene dentro de mi casa. No es lo mismo que si está revuelta la basura. Y si eso se generaliza, pues ahí están los resultados. Efectivamente tienes toda la razón. La gente dice, ¿yo para qué si él no lo respeta? Yo creo que lo importante es yo lo respeto, yo cumplo con esto y ya lo que hagan con ello, pues ya no está dentro de mi posibilidad de solucionar. Yo cumplo con las reglas. Yo cumplo con la sociedad que me impone esto, esto. Ahí está. Ya lo que hagan, pues ya no me muevo. Ya desde la primaria les están enseñando a los niños lo que es el reciclaje, renovar. Les ponen una materia, bueno no materia, ya es un parte de una de las lecciones que les dan, que son las tres R's. Una es reciclar, renovar y la otra no sé si es restaurar, algo así. Me falta, no estoy segura de la tercera. Pero ya es parte de la educación que se les da desde pequeñitos. Y los niños, los mismos niños te dicen en la casa, ¿sabes qué mamá? No mezcles las basuras. Ya pones tú desde tu casa dos botes o tres según lo que tú manejes de alimentos, de productos. Y los mismos niños ya van con esa idea. Es cosa de acostumbrarse. Ahorita ya en varias colonias no te reciben la basura si no está separada. Y tú lo ves cuando lo llevas con el del camión, sin que des ningún peso, ya si tú lo quieres dar ya es tu voluntad. Porque a ellos mismos les sirve para hacer su negocio después de que te reciben la basura. Ellos acomodan todos estos productos y sacan de ahí una ganancia extra. Entonces es cuestión de educación. Y a los niños ya se les está enseñando para que crezcan con esta mentalidad y que no tengan la idea de que terminas de comer algo y tires el papelote ahí donde se te ocurrió en la calle. Lo guardas hasta que llegas a tu casa y ahí ya lo depositas en donde deba de ser. Ojalá fuera el papelote. Los pañales, cuánta cosa se les ocurre. Muebles. 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 Muebles.